Una persecución para evitar el hurto de un taxi se registró ayer en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. Según las autoridades, los hechos se registraron tras ser informados que presuntos delincuentes iban a bordo del vehículo, por lo que iniciaron un plan candado que permitió su captura luego de que el taxi sufriera un volcamiento lateral. Al salir del vehículo, los implicados arremeten en contra de los uniformados, incluso pretendiendo despojarlos de su arma de dotación. Quienes pasaban por el lugar grabaron en video el momento en que las autoridades intentaban reducir a los sujetos, quienes además presentan antecedentes por hurto, homicidio y extorsión.